Ay dale duro esos tambores hermano Y que la conga suene bien sabrosona Y que ese güiro marque bien este ritmo Para alegrar a toda esa gente gozona Yo quiero ver la pista llena Y entonces es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que yo se lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi consigne salera en su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo guapachoso y sabrosón El mensajero del sabor, el mensajero Baila, felicia Es el mensaje musical que yo traigo Desde mi tierra guapachosa y fiestera Yo soy feliz mirando a todos bailando Y que mis versos oigan por donde quieran Yo quiero ver la pista llena Y entonces es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que yo se lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi consigne salera en su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo guapachoso y sabrosón El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo guapachoso y sabrosón Cumbia 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 Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente Para amanecer bailando amacizado Cumbia caliente Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apandichado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegado Baila Cumbia 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 caliente para amanecer Cumbia caliente para amanecer Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apandichado Cumbia caliente para amanecer Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apandichado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegado ¡Qué calor! Tú me conquistaste con un solo beso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te encontré una tarde al salir de misa Te encontré una tarde al salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa Tú me recibiste con una sonrisa ¡Qué vida! Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita ¡Los amigos de Aguascalientes! ¡Sí señor! Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita Agüita de melón, agüita de melón Agüita de melón Me supo tu boquita Agüita de melón Saborcito Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Pero miren como luce su figura Como mueve las cadenas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota y se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar ¡Bailando! ¡Bailando! Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre miren nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Viendo esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachacón Pero miren como luce su figura Como mueve las cadenas al bailar Esa negra Catalina es la locura Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota y se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre miren nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Viendo esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachacón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar Zอยtor Su�� Y con Catalina pa' gozar Samba Llega ropito Chirino No tengo un caballito que sabe bailar Y mueve sus patitas al ritmo y con paz No tengo un caballito que sabe bailar Igual que los caballos de Tony Aguilar Ese caballito Parece que es de Javier Ángel Y Melisa También Mayito Música 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 ¡Gracias! Nos fuimos a la playa Marisol y yo, con ganas de pasar un día bien chévere Nos fuimos a la playa Marisol y yo, con ganas de pasar un día bien chévere Llegamos a la playa, se puso su bikini, que linda se miraba como estrella del cine Yo me sentí orgulloso, pero me molestaba, que Marisol era blanco de todas las miradas Después de un rato se metió a nadar, bien vigilada de tantos mirones Hubo un momento que empecé a mirar, muy cerca de ella varios tiburones Salte del agua porque hay mucho tiburón, porque hay mucho tiburón, porque hay mucho tiburón Salte del agua porque hay mucho tiburón, porque hay mucho tiburón, porque hay mucho tiburón Y mucho lagartón Fuimos a la playa Marisol y yo, con ganas de pasar un día bien chévere Nos fuimos a la playa Marisol y yo, con ganas de pasar un día bien chévere Llegamos a la playa, se puso su bikini, que linda se miraba como estrella del cine Yo me sentí orgulloso, pero me molestaba, que Marisol era blanco de todas las miradas Después de un rato se metió a nadar, bien vigilada de tantos mirones Hubo un momento que empecé a mirar, muy cerca de ella varios tiburones Salte del agua porque hay mucho tiburón, porque hay mucho tiburón, porque hay mucho tiburón Salte del agua porque hay mucho tiburón, porque hay mucho tiburón Salte del agua porque hay mucho tiburón Salte del agua porque hay mucho tiburón, porque hay mucho tiburón, como estrella del agua y mucho tiburón A mí me gusta bailar con Josefina, y yo la invito porque baila guapachosa Pero no quiere ni decirme de dónde es, dónde vive ni quién es Se me pone misteriosa, y no consigo ganarme su confianza Aunque ella sabe que me mata su belleza, y Josefina no se ve que enamora Solo quiere ir a bailar, lo demás no le interesa Por el acento parece colombiana, y a veces pienso si será panameña Pero si baila igual que una cubana, será dominicana o será puertorriqueña Pero si baila igual que una cubana, será dominicana o será puertorriqueña Solo sé que se llama Josefina, se vería cuando camina, y que baila que fascina y con sabor Se pone su baldita, se pone pantalón, pero esa morenita en verdad que es un bombón Solo sé que se llama Josefina, se vería cuando camina, y que baila que fascina y con sabor Que si es colombiana, la cosa está re buena, será de Santa Marta, Barranquilla o Cartagena Solo sé que se llama Josefina, se vería cuando camina, y que baila que fascina y con sabor Si baila como Juana la cubana, será venezolana, mexicano de Ecuador, no sé yo Solo sé que se llama Josefina, se vería cuando camina, y que baila que fascina y con sabor Rafita Live Show Solo sé que se llama Josefina, se vería cuando camina, y que baila que fascina y con sabor Se pone su baldita, se pone pantalón, pero esa morenita en verdad que es un bombón Solo sé que se llama Josefina, se vería cuando camina, y que baila que fascina y con sabor Que si es colombiana, la cosa está re buena, será de Santa Marta, Barranquilla o Cartagena Solo sé que se llama Josefina, se vería cuando camina, y que baila que fascina y con sabor Si baila como Juana la cubana, será venezolana, mexicano de Ecuador, no sé yo Solo sé que se llama Josefina, se vería cuando camina, y que baila que fascina y con sabor Oyecito, se nos pasó la mano el sabor Y que baila que fascina y con sabor Llegó el cometa, con bastante sabor Vaya bailando, vaya bailando Esta es la cumbia del cometa, bailala que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza, gózala que sabrosita está Desde la cumbia del cometa, bailala que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza, gozala que sabrosita está Atención, peligro Música Esta es la cumbia del cometa, bailala que sabrosita está Cumbia que cura la cumbia del cometa, bailala que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza, gozala que sabrosita está Se nos pasó la mano el sabor Música Yo no quiero bailar con la placa Que me acosa con su miradita, estaba en una fiesta Dos mujeres sentaditas, una se miraba flaca Y la otra era más gordita La fiesta era de disfraces y todos se confundían La flaca tenía buen cuerpo, pero su cara curía Sería porque estaba fea, eso nadie lo sabía Lo cierto es que me miraba